Muchas gracias Raúl. Nada más quiero agradecerles a todos. Felicia Mercado. Ella desde pequeñita, desde niña, le encantaba participar en los festivales escolares. Ya ven que hay muchas niñas y niños que desde jardín de niños les gusta y que bailan y que actúan y que participan. Ella era una de esas. Resulta que cuando tenía 17, 18 años, un tío la inscribe para participar en el concurso de Miss México en relación a su estado y lo gana. Y luego participa en el nacional y también lo gana. Y bueno, pues a partir de ahí fue un escaparate para mostrar que deseaba ser actriz y con tan buena fortuna que empieza a trabajar precisamente en telenovelas. De hecho, Felicia Mercado trabajó en muchas telenovelas hasta recientemente y también trabajó en muchísimas películas, tanto en dramas como en las sexy comedias. Ella participó mucho ahí en los 80, en los 90 con los cómicos, con los chistes y con las chicas guapas. Y ella fue una de ellas que pues se veía muy guapa, es muy guapa y pues participó en todo este tipo de cine mexicano. Vamos a conocer más de esta bella actriz. ¿Qué fue de Felicia Mercado? Hermosa modelo, actriz de cine y villana de telenovelas. Quédatelo para siempre porque yo no lo he hecho. ¿Qué hice? Y lo que tú me has dejado a mí. Su nombre completo es Felicia Mercado Agud y nació el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, Baja California. Ophelia Agud y José Luis Mercado fueron los padres de esta glamorosa y bella mujer. Joé en su natal tijuana donde pasa su niñez. Era una chica muy aficionada a los festivales que ofrecían sus centros de estudio. A los 18 años de edad, en 1977, decide participar en el certamen de belleza Miss México, logrando el primer lugar no solo en su estado sino en la república. Siendo motivada por uno de sus tíos, pues él insistió para que participara e incluso la inscribió. De ahí confirma su deseo de convertirse en actriz, dando sus primeros pasos en la actuación en telenovelas. A partir de ese momento, se convirtió en una actriz bastante solicitada y pudo participar en varias producciones. 1987 fue su año de la suerte, ya que le toca sustituir a la actriz Edith González en la telenovela Rosa Salvaje, en su papel de villana haciendo de la malvada Leonela Villarreal. Con esa actuación, sus pasos alcanzaron la fama y el éxito, aunque con algunas sombras, como los roces frecuentes y constantes peleas que existían entre su personaje con el de Rosa García, interpretado por la actriz Verónica Castro. Se dice que las fricciones llegaron hasta las cachetadas. Desde su papel de Leonela, la actriz fue preferida para ser personajes antagónicos, y en los años siguientes solo realizó personajes de perversa villana. Su carrera continuaba con buena fortuna, pero las cosas van cambiando, y un día también le toca a ella ser recortada del presupuesto de Televisa, puesto que su exclusividad terminó dando lugar a otra manera de conseguir ser activos en el medio. Es así que Felicia Mercado debe hacer castings. Casting es un término que se refiere al proceso de elección de modelos, actores o conductores para un cierto trabajo. Aún así, logra continuar activa por méritos propios. En su trayectoria por las telenovelas, actuó en más de 20. Algunas de ellas son El Hogar que yo robé de 1981 Vivir un poco de 1985 Rosa salvaje de 1987 Más allá del puente de 1993 Lazos de amor de 1995 Te sigo amando de 1996 Por un beso del año 2000 Amigas y rivales del 2001 Entre el amor y el odio del 2002 Sortilegio del 2009 Teresa del 2010 El rostro de la venganza del 2012 Y por amar sin ley del 2019 Entre varias más Filmó más de 50 películas Entre ellas podemos mencionar En 1980 3 de presidio Con Valentín Trujillo y Roberto Guzmán En 1981 Ok Mr. Pancho Con María Elena Velasco La India María Y Ramón Valdés Ese mismo año trabaja en la cinta El sátiro Con Mauricio Garcés Y Mónica Prado En 1983 En Viva el Chubasco Con Antonio Aguilar Y Eulalio González Piporro En 1987 La chica de la piscina Con Arturo Fernández Y Alberto Rojas En 1989 Un macho en el reformatorio De señoritas Con Alberto Rojas el caballo Y Manuel Flaco Ibáñez En 1990 La guerra de los bikinis Con Sebastián Ligarde Y Patricia Álvarez En 1991 Filma Esa mujer me vuelve loco Con Leonardo Daniel Y José Elías Moreno Así como Las Kawamas Ninja Con Guillermo Rivas Elborras Y Pedro Weber Chatanuga Entre muchas cintas más De su vida personal Podemos decir Que luego de haber tenido Varios romances Se casa en 1997 Con Eugenio Santos Coy A quien ella consideraba El hombre perfecto Mexicano Y mayor que ella Por dos años En 1998 Nace su hija A quien nombran Como Ivana Francesca Por lo cual decide Dejar de lado Por un tiempo La actuación Y las telenovelas Regresando a trabajar Tiempo después Esta vez Para la gran cadena Telemundo Y aunque parecía Muy sólido El matrimonio De Felicia Mercado Ella de 61 años Con el empresario Eugenio Santos Coy De 63 Y casi Tras 25 años juntos Y una hija De 21 años Felicia Mercado Se separa De quien fuera Su esposo Por tantos años En el año 2020 La bella actriz Reapareció En un programa matutino Pero las críticas No se hicieron esperar Por un lado Le aplaudían El buen cuerpo Que lucía Y por otro Hacían notar El mal resultado De las cirugías estéticas Que no la dejaron Nada bien Incluso Fue comparada Con Lin May Actualmente Felicia Mercado Se encuentra Viviendo en Miami Florida Desde allí Demuestra su amor Y pasión Por los proyectos De moda Aunque las restricciones Sanitarias La han obligado A mantenerse Un tanto alejada Del medio Del espectáculo En espera De tiempos mejores Hola amigos Soy Felicia Mercado Les comento Que yo No me siento a gusto Bien Si deseas Saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece Interesante Este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!